Ay que a gusto me iría ahora a la cama Pero hay que estudiar, tengo esa vez mañana Cualquiera diría que los exámenes son el final que dedican su propia vida ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! Tendré que tomarme una anfetamina Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo Revilla viejo cerdo, vamos a entromparnos Los han estado jodiendo vivos durante muchos años Revilla viejo cerdo, nos vamos a entrompar Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar Uno cree que aprender es importante Uno cree que aprender es importante Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás Uno se pasa años y años Uno se pasa años y años Con la nariz metida entre los libros Mientras el mundo se escapa frente a uno Revilla viejo cerdo, vamos a entromparnos Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años Revilla viejo cerdo, nos vamos a entrompar Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar ¡Toma, toma, 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 toma!